¡Hola juego amigos! ¿Cómo están? Los saluda Hugo y el día de hoy tenemos una figura que está increíble que es un golpe a la nostalgia a esos recuerdos cuando empezó la aventura de coleccionar Marvel Legends justo esta figura fue la primera que cayó en mis manos hace 20 años y lo festeja Hasbro trayéndonos las figuras del primer Wave que es la primera serie o la primera oleada de Toy Biz que en aquel entonces vean cómo era el logotipo Marvel Legends la figura original, la primera, venían con un diorama en 3D con las ruinas, el tanque, venían con el cómic el otro y el cómic completo, venían totalmente encapsuladas, o sea todo el cartón venía cubierto por blister o sea era un rollo abrirlas, venían muy selladas y sobre todo tenían mucha mucha pasión cuando Toy Biz arrancó tuvo una gran visión, incluso el tamaño de la escala, las articulaciones fue la verdad un parteaguas en el mundo del coleccionismo y además con la licencia de Marvel que lo estuvo haciendo durante muchos años de una manera muy muy digna nos incluye dentro de los accesorios un par de manos extendidas también incluye otra mano adicional con el dedo índice señalando una mano con los dedos pegados como si estuviera saludando o dando un caratazo e incluye la capucha cuando se la quita, se la podemos poner eso me hace un bonito accesorio, incluso aquí se ven las alas de la máscara cuenta con un rostro adicional de Steve Rogers que me gustó bastante, me gusta el trabajo de pintura que tiene las luces con una pintura amarilla, el pintado en cejas, los ojos, la expresión la verdad si parece un soldado, está muy muy padre otro accesorio que tiene esta figura es esta base que dice Marvel Legend la verdad estaría genial que ya fuera incluida en todas las figuras porque si hace falta y conmemorando el 20 aniversario del inicio de esta gran aventura que es Marvel Legends nos incluyen una copia del cómic que incluían las figuras en ese entonces que trae la portada del origen de Capitán América y por la parte posterior tenemos esta otra imagen que es un campo de batalla y esto lo que hace referencia es a la base que traía la figura del Capitán América original que esta si venía en 3D, estaba chula, re bonita y ahora nada más nos pusieron este cartelcito obviamente no puede faltar el escudo del Capitán América que en esta ocasión viene con un plástico azul translúcido para dar el efecto como si estuviera recibiendo una carga, una descarga eléctrica se puede quitar esta descarga, este plástico lo podemos remover para poder ver bien el diseño del escudo está muy padre por la parte posterior viene ya el clásico clip con su pin que se puede insertar obviamente en la espalda por ejemplo tenemos este efecto de batalla que también viene en plástico amarillo translúcido se lo podemos poner aquí obviamente coinciden con los orificios ya tenemos un escudo como si estuviera girando o protegiendo a nuestro héroe de algún disparo podemos poner todos estos para simular que está protegiéndose de algún disparo está muy muy padre y ahora vamos con la figura ya tenemos fuera del empaque al Capitán América 20 aniversario de Marvel Legends y se ve genial la paleta de colores hace que se vea totalmente retro muy muy clásico muy muy apegado al cómic como pueden ver el rostro está muy bien hecho muy detallado me gusta como está modelada la A no viene impresa las alas muy bien marcadas muy bien modeladas la pintura en los ojos se ve súper súper bien muy bien colocada la pintura incluso aquí vemos el trabajo de pintura en los labios las orejas está muy bien hecho el esculpido el cuerpo me encanta como pusieron las escamas y además le pusieron una pintura en azul más clara que la del plástico el plástico viene en un azul más oscuro la estrella muy bien modelada me gusta que traiga los tirantes o este arnés para sujetar el escudo con pintura aquí en los roches y la textura del cuero muy bien simulada incluso hasta se pueden apreciar las costuras bastante bastante bien el trabajo de pintura me gusta me gusta como le dieron este sombreado adicional que pues le ayuda a darle un toque más cómic bastante padre al igual se lo pusieron en los guantes la hebilla muy bien pintada en la puerta posterior vemos el arnés que este se puede quitar vamos a ver sin problema la estrella del Capitán América en su espalda este arnés es totalmente removible eso está genial dependiendo como lo queramos tener las piernas vienen en un plástico azul en sólido y luego tenemos las botas las botas también tienen trabajo de pintura y de sombreado que me gusta mucho obviamente este cuerpo ya lo habíamos visto antes lo habíamos visto en el Capitán América de 80 aniversario pero con este trabajo de pintura la verdad me gusta muchísimo obviamente trae las mismas articulaciones que el Capitán América de 80 años pero vamos a mostrárselas tiene 360 grados en cabeza arriba y abajo tenemos la articulación horizontal del brazo podemos girar los bíceps 360 grados doble articulación en codo articulación en muñeca y también podemos hacer hacia abajo y hacia arriba obviamente también tiene 360 grados en el brazo tenemos la articulación abdominal que nos da este rango hacia atrás y hacia adelante articulación en cintura el split el split llega hasta aquí tenemos 360 grados en pierna doble articulación en rodilla articulación en la bota y articulación en tobillo arriba abajo y también laterales como pueden ver está muy bien articulado este Capitán América tenemos ahora al Capitán América con el rostro descubierto para que podamos ver bien a Steve Rogers y vean como se ve el accesorio de la máscara queda muy bien yo creo que lo habían hecho un poquito más grande para que lo hiciera un poco más y buscar la manera de que asentara mejor en el cuerpo ya que si vamos a estar jugando con ella pues obviamente va a estar gire y gire y obviamente pues el escudo que tenemos aquí se ve bastante bastante padre ahora vamos a lo bueno y lo malo de esta figura sin duda alguna es el trabajo de Sculpido excelente me gusta mucho cumple perfectamente con el personaje y también la gama la paleta de colores que tiene muy apegadas al cómic hace que luzca perfectamente la pieza la verdad un digno representante de el cómic en figura otro detalle que me gustó son los accesorios que dan el efecto de batalla a la hora de ponerlo en posiciones dinámicas se ve muy muy bien que tiene el diorama eso es algo nuevo desde la era de Hasbro la verdad es una figura digna de tenerla en la colección yo creo que híjole es prácticamente el mejor capi que ha sacado la línea de Marvel Legends no híjole lamentablemente lo malo son esos efectos que tiene de batalla y por qué si lo ponemos en una pose de descanso la figura del Capitán América pues nos quedamos con estos hoyos y la verdad que el escudo de Capitán América tenga agujeros híjole si brinca mucho a la vista siendo que pues obviamente en el cómic es prácticamente indestructible creo que no le hubiera quitado nada Hasbro ponernos un escudo adicional y si me hubiera gustado que viniera con unas manos que pudieran sostener el escudo así que en total a esta figura híjole me cuesta mucho trabajo calificarla porque tengo sentimientos encontrados pero bueno a este Capitán América le vamos a dar un glorioso 9 ¿por qué? porque todavía lo pueden mejorar todavía lo puede mejorar Hasbro entonces pues juego amigos pónganos que calificación le darían ustedes a este Capitán América leemos todos 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 los comentarios no olviden suscribirse a juegos juguetes y coleccionables recuerden soy Hugo y nos vemos en el próximo video bye